Me encuentro en la región de Ñuble, estoy con su delegado presidencial y en conjunto hemos venido en representación del presidente de la República, Gabriel Boric Font, a extender nuestras más sentidas condolencias a la familia de Brandt Rivas Manrique, carabinero de 23 años que ha muerto en servicio. Lamentamos y extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y a toda la institución de carabineros. Es por ello que como gobierno además nos hemos comprometido en seguir avanzando en una agenda que ponga freno a la delincuencia y a las armas de fuego. Necesitamos disminuir el poder de fuego de los delincuentes y seguiremos trabajando por Brandt y por tantos más que han caído en servicio.